Música Bueno, queremos que la plaza se vea linda Bueno, no estamos todos los vecinos, pero bueno, algunos venimos en representación de todos los vecinos de acá del barrio Bueno, agradecer a los chicos del envión, agradecer a Mariana que tuvo también esta idea, está en este proyecto A Carlos Bueno, a la señorita del envión Y bueno, esperemos que, para que la plaza esté más linda Y agradecer a todos Se lavó, que fue la primer mano que se hizo, si bien el paredón estaba muy lindo Se hizo el lavado Para hoy dar la primer mano, que va a ser la base de un mural que después los vecinos van a elegir el diseño a plasmar en el mismo Sí, sí, además la plaza la disfrutan más los chicos Nosotros también venimos a tomar mate Es para los chicos, para que ellos la pasen bien Un lugar seguro, que está todo iluminado, que podemos estar vigilando a los nenes Así que bueno, agradecer al municipio y a todos los vecinos de acá del barrio Y viste que con las condiciones climáticas uno a veces es algo amenazante Pero gracias a Dios viene, el tiempo acompañó, un poquito ventoso Pero bueno, acá entre mates y facturas pasamos una linda tarde Bueno, agradecer que nos están acompañando hoy Representantes de la Secretaría de Vivienda y Hábitat de Nación Que bueno, gracias a ellos pudimos traer el proyecto acá a nuestra ciudad Y como hoy estamos trabajando en este espacio verde, también tenemos otros tantos que ustedes han sido partícipes de la inauguración Y de lo que pronto estaremos por inaugurar, que es el nido también en este barrio Bueno, sí, la estamos pasando lindo Hoy empezamos a pintar el mural Bueno, y después vamos a seguir haciendo los dibujos y eso Vamos viendo cómo sigue esto Sí, sí, hemos hecho bastantes murales con el programa Enveon, sí Yo hace cinco años que voy Sí, consiste, vamos a hacer los deberes Y en la semana tenemos talleres Los lunes tenemos deporte Y bueno, después tenemos taller de música Y taller de reciclado